YUMAP, como bien dijiste Emiliano, es una aplicación para dispositivos Android que está disponible de manera gratuita desde la tienda de aplicaciones Play Store y la idea de YUMAP básicamente es ayudar a la gente en situación de calle. Bueno, ya tenías conocimientos en informática, ¿cómo diseñaste esta cuestión de esta aplicación? Bueno, yo soy de Sierras Vallas, actualmente curso mi último año de secundaria en el Instituto Privado de Sierras Vallas que es de orientación comercial, por lo tanto en la escuela nunca tuve una preparación en el área de informática. Desde chico sí me gustó, siempre fui muy curioso con estos temas tecnológicos y por eso a partir de los 13 años más o menos empecé a aprender por mi cuenta todo esto de la programación y que me sirvió ahora para desarrollar YUMAP. Es una aplicación, le cuento un poco a la gente, que consta de un mapa interactivo a nivel mundial, se puede utilizar en cualquier país del mundo, donde se ven diferentes marcadores en los puntos donde hay gente en situación de calle. Esos marcadores los agrega la gente de una manera simple, por ejemplo, si alguien va caminando por la calle y ve a una persona que necesita, puede agregar un marcador en ese mismo momento agregando diferentes características, como por ejemplo si hay niños, hay ancianos, hay personas con discapacidad, si hay mascotas, además de un comentario para dar más detalles y la cantidad de gente que hay en el lugar. Eso se agrega al mapa, es visible para todos los usuarios, entonces la idea es que luego, posteriormente otro usuario se dirija a esa ubicación para realizar una donación y pueda ver los datos y realizar una donación de una manera más sencilla. Bueno, en primera instancia presentaste esta propuesta, esta iniciativa tuya en redes sociales, muchísima repercusión, me comentabas fuera de cámara. Sí, la verdad que sí, yo estoy sorprendido. La hice en un inicio con la idea de poder hacérsela llegar a mis amigos, a mis familiares, nada más. Nunca esperé que tenga tanta repercusión, tal es así que hoy tiene un montón de visitas en las redes. Por un lado me alegra mucho porque sabemos que con tanta difusión se va a estar ayudando aún a más gente y la verdad que yo estoy sorprendido porque no esperaba tanto. Bueno, la idea de esta aplicación es tender puentes entre el usuario y la persona que se encuentra en situación de calle. Exactamente, la idea es esa. De todas maneras recomiendo que si en algún momento alguna persona la va a usar, por favor antes llame a los números de emergencia. Es una manera para que la persona en situación de calle obtenga una atención más rápido y de manera inmediata y luego sí agregue el marcador a YUMAP para que el resto de las personas lo puedan ayudar. Bueno, por último te pregunto, ¿qué te dice la comunidad de Sierras Vallas? ¿Qué te dicen tus compañeros? ¿Qué te dicen tus familiares? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? Bueno, la verdad estoy muy agradecido con todos porque todos me han estado apoyando, principalmente mi familia, mis compañeros en este momento. La misma escuela también me apoya mucho constantemente. Y dado que AYUMAP es una aplicación gratuita, sin fines de lucro ni nada, tengo un gran apoyo por parte de la comunidad y le agradezco mucho a todos porque estoy recibiendo comentarios muy lindos y quiero agradecerle públicamente también a toda esa gente que me ha brindado un mensaje de apoyo o una ayuda de alguna manera. Gracias.